Te va a creer, no te preocupes, te va a creer, pero yo no la llamaría porque pueden rastrear el celular. Vamos. Ay, no sé, estaba lo más bien. Y se enteró de lo de Benicio y se vino abajo. ¿Pero qué es lo que le pasa, Francisco? No, me echaba que Charlie. ¿Qué? No, pero ¿qué pasó con Benicio? ¿Cómo es que mató a Federico? No, bueno, no, eso es lo que dice la policía. Pero para mí hay gato encerrado acá, ¿eh? Porque Benicio, si hay algo que no es asesino, te lo puedo asegurar. Voy a buscar los análisis de la abuela que lo sé. Dale, yo lo sé. Amor, amor. Charlie. Ay, Iván, ¿dónde estás? Tenés que venir urgente a la clínica, se descompuso la abuela de Benicio. ¿Cómo? Sí, eso, que se descompuso. ¿Pero con quién habló? Benicio, habla. ¿Qué le pasó a mi abuela? ¿Benicio? Pero, ¿qué marquillo? Contestame, ¿qué le pasó a mi abuela? No, no tiene nada, pero vos, ¿dónde estás? No importa, Charlie, voy para acá. No, no vengas, no vengas. Te está buscando la policía, mijo. Voy para allá ahora, ya estoy siendo para allá. Me cambio y voy para allá, chao. Dale, Willow, no seas garka, loco. No seas mal amigo, ayúdame con mi abuela, te necesito, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, acá. ¿Qué haces ahí? Estoy atando a los colores. No vení para acá, dale. ¿Me escuchaste? Dale, por favor, ayúdame. Sí, la verdad no sé cómo te sigo ayudando. Loco, el tema con Charlie viene. Viene lento, pero viene. Sí, lento, porque venís chamullando. No, no es chamulla, es posta lo que te digo. ¿Posta? Es posta. ¿Posta? Es posta. ¡Vamos, vamos, está bien! ¡Vamos, está bien! Qué linda chiquilina. Ah, igual hay que esperar a Charlie, a ver cómo evoluciona. Sí. Ay, ay, ay. Dios. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Pepi! ¡Por favor! ¿Qué, qué, qué no se puede pillar? Sí, se puede. No seas chiquilín. Lo llevo al baño y vuelvo. Ay, Dios. Para dónde, eh. Para dónde. Vino, pibí, vino. ¡Eu! ¡Eu! Acá, eh. ¡Eh, acá! Ah, vos sos el amigo de... Shh, callate, no lo hombre es. Vení a acompañarme. ¿A dónde? Pero vení, dale, a ver al amigo. No, 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 no. No estoy trabajando. Yo además soy ginecólogo. ¿Qué me importa que seas ginecólogo? Yo sos peticio y lo tengo por el piso. ¿Qué? Nada, la paciencia, digo. Dale, vamos, que me lloras, dale. No, no, no. Tendría que haber un urólogo. ¿Qué urólogo? Quiero que lo veas vos. Dale, vamos. Vino, vamos. Dale. Eh, ¿deliciosa? ¿De qué te reís? No, nada, que el enano... Willow. Willow me decía que quería que le vea al amigo, que le llore. Yo pensé otra cosa. Pero no, no me doy ruido vos. Lo tuyo es trágico. ¿Y qué haces acá? Estás loco vos. Doc, me tenés que ayudar, de verdad, te digo. Necesito ver a mi abuela, urgente, por favor. Tu abuela está bien. No, 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 no. Por favor, te estoy pidiendo. Dale, loco. ¿Qué es esa mariquita? ¿Y si soy qué? Nada. Ustedes que son machistas. Disculpa. Eh, Francisco. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Porque si no, entro solo. ¿Eh? Ya casi... ¿Eh? Pancho, decime cómo está la norma. Después te digo a soltar. No, ¿qué soltar, loco? Pará, loco, pará. Es la abuela de un amigo. Es casi, casi mi futura abuela. ¿Qué es mi abuela? Casi mi futura abuela no te escucho, Gile. Vení, empujá, empujá. Calzate. Empujá. La espujá. Ferran, quería hablar con usted, justamente. Conmigo, pero no sé nada. Mire que yo no lo vi, eh. ¿Qué es usted? ¿Qué es? ¿Qué es un fiepre? Eh, casi. Casi fiambre. Además de detective, soy médico forense. Y un casi fiambre nunca vi. Eh, pero que por el problema de la vista, ¿no? Digo. Ajá. ¿Puedo ver? Eh, no, no. Si se muere, se lo mando. No, permiso. No, permiso usted. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo es esto? ¿Un enano? Sí, un enano. ¿Nunca vieron un enano? Sí, pero... Sí, pero... Ah, en el ataque me estoy muriendo. Si, peritonitis. Agudre. Sí, lo tomamos por profilaxis. ¿Lo llevo a la guardia? Yo te acompaño, te acompaño. No, no, no. Usted quédese conmigo. Quiero que te arde algo. Ah, nada, déjalo, 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 ya. Nada, nada, vamos. Abuela. Abuela, abuela, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Poroto. Poroto. Poroto, sí, soy poroto. ¿Qué pasó? Poroto. ¿Qué pasó, abuela? Me hicieron una cama, abuela. Me cagaron, me... Me quieren acostar. Yo se lo juro, se lo juro por usted, se lo juro por Alegra, que es lo que más quiero en este momento, en la vida. Yo no hice nada, yo no fui, abuela. Ya lo sé, ya lo sé, hijo, pero... ¿Cómo estás vos? ¿Eh? No, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasó? Si el mamá la nunca fue. ¿No? Sí, ese dicho no, no me lo como yo. Sabes, nadie viene día por medio a la clínica. Dígame la verdad, ¿qué le pasa? Yo voy a estar bien. Estoy un poco vieja, nada más. Pero, Benicio, yo ya te lo avisé. Sí. Tenés que tener cuidado, por favor, cuídate. Es muy difícil el camino del amor y de luchar por el amor. Es muy difícil. Lo vas a lograr, pero tú tenés que cuidar, hijo. Tú tenés que cuidar. ¿Está bien, abuela? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Segura? Estoy bien, estoy bien. Riganti. Riganti me quiere arruinar la vida. Me quiere ver muerto porque mi papá le sacó la mujer. Entonces me quiere arruinar. Es eso. Tu papá también luchó por el amor. Y Riganti es lo único que sabe hacer, odiar. La felicidad de los demás. Es el mal con el que ustedes se tienen que enfrentar, Riganti. ¿Pero usted por qué me dice eso? ¿Sabe algo? Vos tenés que cuidarte. Propíteme que te vas a olvidar. Perdón. Discúlpeme, la polaquita me dejó entrar, hijo. Podría pasar. Venga. Venga, don Pepe, venga, por favor. Venga. Cuídela, mi abuela. Cuide a la verdadera María Elvisa, por favor, se lo pido. ¿Sí? Quédate tranquilo, que ya veo que me hago. Está bien, ve tranquilo. Te quiero mucho. Yo también. Ahora te quiero mucho, sí. Cuídate, ¿sí? Cuidado. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Chau, mago. Qué... Qué año raro este, ¿no? Empezamos haciendo la ruta del Che y... Ahora estamos acá mirándonos, nerviosas, sin saber qué decir. La culpa la tengo yo. ¿Qué decís? ¿Puedes terminar con este tema? Ya está. Se terminó. Nuestra amistad también se terminó. ¿Estás loca vos? Vos sos mi hermana del alma. Y yo te adoro, aunque a veces te quiera matar. Necesito más que nunca que vuelvas a ser amigas como antes. Y que yo nunca dejé de ser tu amiga. Solo que a veces me gustaría poder disfrutar más de todo lo que te pasó. Me gustaría ponerme contenta porque te enamoraste. Pero por ahora no puedo. Y yo creo que en algún momento voy a poder. Que es una cuestión de tiempo, nada más. La verdad que... Que sos una gran amiga. Y... Estás acá bancándome por lo de Benicio. No. Yo estoy acá bancándote a vos. No puedo más. No puedo más. Ojalá que... Que todo esto sea una pesadilla. Ojalá. Tengo miedo que sea él. Fíjate. ¿Y? Mano, loco. Alegra, tengo que verte. Urgente. Urgente. No, Fran. Ahora no puedo. No, no, no. No es un buen momento. Bueno, pero es importante. Importantísimo. No puedo. Acá está Clara. ¿No puede ir ella? Si puede venir Clara. No, 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 no. Vos. Tenés que venir vos. No puedo, Fran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Esperá. Miráme bien. Escuchá. No, 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 no. Pará. Tenía un revólver. Me voy a pegar un tiro. Ay, ay, me quiero... Bueno, alegra. Tenés que venir. Si te pido que vengas, tenés que venir. Te lo pido de corazón. ¿Estamos? Bueno, 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 bueno. Está bien, está bien. Voy para allá. Bueno, es justamente, pero en la plaza. En la plaza. Gracias, ¿eh? A mí me van a sacar la matrícula. Me van a meter preso. No, no. Se van a abusar de mí y los otros convictos. No, no, no va a pasar nada de eso. Tranquilizate. Tranquilizate y te lo pido, por favor. Y de verdad, revaloro lo que hacés por mí. Y doblemente lo valoro, macho. Porque yo sé que vos estabas re enamorado de Alegra. En serio, te digo. No, no, no. Todavía no te diste cuenta. Que es mentira, que no. Yo... ¿Que vos qué? Que yo estoy nervioso. Pero te quiero decir esto. Yo no estaba enamorado de Alegra. No voy a estar enamorado. Ni estuve nunca, ni nada. Mirá, ¿sabés qué? En otro momento seguiré esta charla a fondo, Doc. Pero estoy convicto, ¿viste? Estoy acá prófugo en la calle y no, no, no. Dime lo recuerdo. ¿Sabés qué? Tendría que camuflarme. ¿Cuál? De encontrar la manera de que... No, la verdad que no sé lo que hacemos acá.